Bendito es todo el que escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica. Estas son las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 11-28. Poner en práctica la Palabra de Dios es precisamente lo que la Biblia de Estudio del Diario Vivir le ayuda a lograr. La Biblia de Estudio del Diario Vivir es una Biblia que le ayudará a descubrir no solo lo que la Biblia dice y lo que significa, sino que lleva al lector a discernir cómo un pasaje bíblico se aplica a su vida justo en el lugar donde se encuentra. Junto al texto claro y comprensible de la nueva traducción viviente, usted encontrará alrededor de 10,000 guías de estudio y notas de aplicación totalmente ampliadas y actualizadas. Notas que fueron diseñadas con el único propósito de ayudar al lector a emprender un nuevo viaje hacia el conocimiento, la comprensión y la aplicación de la Palabra en su vida diaria. Estas notas responden a preguntas como, ¿Qué significa este versículo para mí, para mi familia, mi trabajo, mi iglesia y mi diario Caminar con Dios? Llevan al lector a poner en práctica las verdades bíblicas en su vida cotidiana para convertirse en la persona que Dios realmente quiere que sea. Las guías y las notas están enfocadas a la aplicación, además de cientos de cuadros, mapas, perfiles biográficos, esquemas y muchos recursos más. Todo esto ha hecho que la Biblia de estudio del diario Vivir sea la compañera de estudio esencial para todos aquellos que desean construir su vida según la verdad eterna. Millones de lectores ya han utilizado esta herramienta devocional y de estudio por años para conectar las verdades bíblicas a su vida. Por eso, la Biblia de estudio del diario Vivir se ha mantenido como una de las Biblias favoritas y continúa siendo la Biblia de estudio número uno en ventas a nivel mundial. Ahora disponible a todos con el texto claro y comprensible de La Nueva Traducción Viviente. Más claridad para tu vida. Más claridad para tu vida.